Yo quería primero darles un saludo a ustedes muy especial y aprovechar también para darle la bienvenida a un gran colombiano, a nuestro campeón Anthony Zambrano, que además ha hecho una proeza en los mundiales de atletismo y le ha tenido una gran gloria a Colombia. Y nos enorgullece recibirlo acá en la casa de todos los colombianos, no solamente es un mensaje muy importante para la juventud colombiana, Anthony tiene 21 años y ha hecho una carrera brillante y está siempre buscando un nuevo reto, un nuevo récord. Yo quiero decirte campeón que nos sentimos muy orgullosos y quiero decirte además que me llena además de orgullo que vengas a la casa de todos los colombianos en un año donde nace el Ministerio del Deporte y aquí estamos con el Ministro del Deporte Ernesto Lucena y también me llena de alegría que gracias a la gestión del Ministro y el apoyo del Congreso de la República, este año vamos a tener el presupuesto más alto que haya tenido el deporte en nuestro país. Y eso no es para nada distinto que decirle a los deportistas que los queremos apoyar, que queremos darles todo el acompañamiento para que sigan volando alto y dejando en alto el nombre de nuestro país. Entonces, campeón, no sé si quieres compartirle alguna opinión aquí a los compañeros de la prensa, pero de verdad muy orgulloso de tenerte aquí en la casa de los colombianos. Buenas tardes, primero que todo gracias por estar todo usted, gracias por compartir con usted Iván Duque, Ernesto Lucena. La verdad que me siento muy feliz porque primera en la historia que se sube tanto el presupuesto para nosotros como los atletas, en nombre de todos los deportistas le damos muchas gracias por ese apoyo que nos está brindando para Tokio 2020. La idea es que se incremente más las medallas a nivel mundial porque nosotros somos potencia y si lo podemos hacer, si lo hice yo, lo puede hacer otra persona. Entonces, le doy muchas gracias a todos ustedes que están compartiendo aquí. Un orgullo tenerlo aquí al lado mío, usted, presidente Iván Duque. Gracias a usted, al director. Lo mejor que ha llegado acá y vamos para adelante, que para adelante es para allá. Muchas gracias. Ministro, ¿por qué no nos cuenta? Cuéntenle también a los compañeros de la prensa sobre el tema del fortalecimiento presupuestal y cuéntenles también de las ideas que tenemos nosotros de cara a los certámenes que vamos a realizar en nuestro país en los próximos dos años. A propósito, van a ser dos años, 20 y 21, muy importantes para el deporte en nuestro país. ¿Por qué no les cuenta también, ministro, cuáles son esos certámenes que vamos a tener, incluido el preolímpico de fútbol a comienzos del año entrante y la Copa América, para que podamos hacer un barrido sobre estas iniciativas deportivas? Presidente, muchas gracias, campeón. Siempre un placer tenerlo acá. Decirle a Colombia que gracias a ese aumento del presupuesto que ha logrado nuestro presidente de la mano del Congreso de la República es un 38% que está destinado al alto rendimiento y al fortalecimiento en las regiones de Colombia. En esa Colombia profunda que produce el talento silvestre, vamos a tecnificarlo y, por supuesto, sacar más campeones como Anthony Zambrano. Y los certámenes se han vuelto también un eje económico para Colombia. Tendremos, como usted lo dice, presidente, el preolímpico en enero del próximo año. Tendremos la Copa América. En el año 2021 tenemos los Juegos Panamericanos Junior, los primeros de la historia que se harán en la ciudad de Cali y estamos luchando esa gran sede del Mundial Femenino para 2023. Así que los Juegos Bolivarianos en Valledupar en 2021 también y todo ese fortalecimiento del presupuesto va encaminado, por supuesto, a la logística y a la infraestructura en regiones. Pero sí hacer hincapié, presidente, que la creación del Ministerio del Deporte tiene que darle un mensaje contundente a la sociedad y es el siguiente. Hoy el empoderamiento de los deportistas en esta entidad es total. La comunicación con el Gobierno Nacional, con el ministro y con todo su equipo de trabajo es directa. Ellos saben exactamente cuál es el derrotero del deporte colombiano. Conocen el presupuesto, saben las cifras y nos están ayudando siempre a gestionar mejor el Ministerio del Deporte, presidente. Muchísimas gracias, muchachos. Campeón. Un placer tenerlo aquí. Gracias. 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 Gracias.